Bien oquendos, hoy les voy a contar cómo evaluar pistas de bicicloss antes de competir, antes de montar en ellas, así que muy pendientes, eso va a definir cómo definir las líneas de competencia y la estrategia a la hora de correr, así que pilas, ahí les cuento. Bueno, ahora les voy a contar, son cuatro momentos los que son importantes para evaluar una pista, vamos a arrancar con el primero que es observar las rectas, el segundo es visualizar la técnica que vamos a hacer en los morros, el tercer momento es definir la línea de competencia y el cuarto momento va a ser el tema de la estrategia de competencia. Bueno, ahora vamos a arrancar con el tema de observar las rectas, hay dos momentos importantes, uno es verlo de forma macro, que es de forma macro mirarla de forma general las rectas, mirar cómo se comporta cada uno, después mirar cómo se comporta cada uno de los obstáculos de forma más detallada, aquí en macro observación, entonces ¿cuál es la idea? de mirar muchas cosas de forma general, les voy a dar un ejemplo de lo que podemos hablar después, vamos a hablar del tema de las líneas, de qué tan anchos son las rectas, miren también por ejemplo qué tan largas son, miren por ejemplo si las rectas van a estar derechas como una challenger que es esta, o si van a estar de lado como esta recta de acá que vemos que es la de supercross, que no es una recta que está derecha sino que es una recta que va de lado, miren también los obstáculos, ¿qué son los obstáculos? miren si los obstáculos están derechos o están de lado, ¿por qué? porque eso al final va a influir en el tema del salto, son detalles que veremos más adelante, simplemente les quiero hacer la anotación de los cuatro momentos, vamos a ver también de forma general el tema, acá sería el aspecto micro, que serían los detalles de los morros, ¿cuáles son los detalles de los morros? son mirar, si los morros botan mucho, cómo es la caída, si puedo caer pedaleando, si es un morro largo, un morro cortico, eso es fundamental que lo vayamos evaluando porque nos va al final marcar la diferencia a la hora de las pistas, también los peraltes son fundamental detallarlos porque hay muchas cosas por hacer, son peraltes muy diferentes en cada una de las pistas, uno cree que es lo mismo pero son cosas que se tienen que evaluar por formas separadas, por ejemplo la salida de un peralte, la entrada de un peralte puede ser más ancha o más corta, qué tan alto sube el peralte, dónde me apoyo en el peralte, todas esas cosas influyen a la hora de coger bien una curva y yo creo que es fundamental que todos aprendamos a hacer eso, ese sería el momento micro, de ahí pasamos al segundo momento, ¿cuál sería el segundo momento? el tema de visualizar la técnica, ¿a qué me refiero con visualizar la técnica? me refiero a que miremos el partidor y visualicemos cómo queremos hacerlo, o sea, o cómo pensamos que es la mejor manera, que pasemos el primer morro y nos imaginemos pasándolo y cómo lo vamos a pasar, si va a ser en sostenido, si va a ser en salto, si lo vamos a pedalear todo, es que imaginemos cada uno de los momentos de la pista para que cuando entremos a ella lo hagamos de mejor manera, pero desde antes ya tengamos una predisposición a lo que vamos a entrar a hacer en la pista. Bueno, ahora vamos a ver la línea de competencia, que es el tercer momento importante, ¿por qué? porque ya evaluamos la forma micro, cada una en las rectas, cómo era el ancho, cómo era el largo, si es una recta que va por un lado o para el otro, después vimos que cada obstáculo íbamos a identificar si se botaba mucho, cómo era la caída, si podíamos pedalear, evaluamos cada uno en los peraltes, ahora es definir cuál es la línea de competencia, la línea de competencia es la línea ideal que uno puede hacer en la pista, normalmente es la línea que hacemos para las contrarreloj, que es la línea que uno puede sacar la mayor ventaja en pista, eso la vamos a ver después, pero les cuento que es el tercer momento. Bueno, y el cuarto momento es el tema de la estrategia de competencias, ¿cómo estrategia de competencias? Ya uno sabiendo cómo se comporta cada uno de los momentos, de las rectas, de los obstáculos, y cuál es la línea ideal más rápida de la pista, uno va a decir, bueno, ¿cuál es mi estrategia? Yo voy a salir a buscar líneas internas, a pasarme tal persona en tal recta, o a buscar más opciones en la pista, que eso es lo que queremos todo el tiempo con la estrategia de competencias. Gracias. 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 Gracias.